Fútbol Americano Yo no se porque acá en esta esquina siempre me encuentro con gente interesante ¿Tú? Estamos en Merced y Pueyrredón El señor es Pablo Blanc Muchos Muchos te conocen pero muchos estarán diciendo ¿Qué es Pablo Blanc? Nada más y nada menos que un jugador de la selección argentina de fútbol ¿Fútbol Americano? Fútbol Americano La tenían a esa Fútbol Americano No sabía que realmente Ignoraba que se practicaba el fútbol Americano en Argentina Sí, hay muchos equipos Cada vez crece más porque Están sacando gente al rugby y se están yendo al fútbol Americano Y es un fenómeno mundial Están jugando en todos los países Bien, o sea que está como hermanado el rugby con el fútbol Americano Sí, más o menos ¿Cuál es la diferencia? Es un poco más violento Y si hay que usar casco Hay que usar coraza como le dicen Como si fuese una armadura Y bueno, un poco más violento Y es un deporte que viene del rugby Cuando el rugby llegó a Estados Unidos Sí, un poco acá en Pingüín Cuando era más chico Es un deporte que cuando llegó a Estados Unidos Los americanos lo cambiaron e hicieron esto Pero es un hijo del rugby ¿Y a vos te gustan más estos que el rugby? No, me gustan los dos, me gusta todo Me gusta más el básquet, que se yo ¿Jugaste el básquet acá en Pergamino? Sí, sí ¿A dónde? Fue hasta los 23 años acá en Pergamino Fue en Sporting, Viajante, en Sirio, en todos los clubes Pasé por todos Claro, y te fuiste de viaje y te fuiste a vivir afuera Vamos a contar esta experiencia brevemente Ahora podemos caminar por tu Pergamino ¿Hacía rato que no venía? Además yo hace que no venía Y siempre extraño ver la ciudad de mis amores ¿Dónde estás viviendo ahora, Pablo? Ahora estoy viviendo en Málaga, en España Uy, qué lindo Hay una chica de Málaga por acá ¿Ah, sí? ¿Una malagueña? Sí, sí Y tenemos un Pergamino en esa ciudad de Málaga Gustavo, se llama Gustavo Sárnido ¿No lo conoces? No, no Se va a estar enterando ahora seguramente Porque sigue convivido de cien por cien Bueno, nos tenemos que conocer allá en Málaga Y hacer algún asado pergaminense Sí, claro Y con Vivi también hay que andar por acá por Pergamino Viviana Rodríguez Antes estuviste en Brasil Sí, sí Porque mi esposa es brasilera Entonces nos fuimos a vivir a Brasil Y ahí es donde arrancó todo lo del fútbol americano ¿De casualidad cómo fue? ¿Cómo fue que arrancó? Estaba un día en la playa Y vi unos vagos matándose en la arena Y pensé que estaban jugando al rugby Y me acerqué a mirar Y enseguida vino uno y me preguntó Si jugabas Si alguna vez había jugado Y le dije que no Que al fútbol americano no Viste, porque me di cuenta que era fútbol americano Y me invitaron a entrenar Y entrené ese día Y fue de la nada Yo estaba en la playa al pedo Yo vivía ahí Me invitaron a jugar Me puse a jugar con ellos Fuimos campeones ese año Después de un año de entrenar Salimos campeones Y después bueno Me fui a vivir a África Entonces tuve que largar el fútbol americano Pero ni bien volví a Brasil a ver el horizonte Me entré en el Minas en locomotiva Y ahí si me puse a jugar en serio en el pasto Y ahí así como pasó Y le empezaste a romper Más o menos Porque llegaste a la selección argentina Contame cuando te enteras Que te había dos Bueno, la hija de Mauricio Musso Un gran jugador de Un gran jugador De básquet Si, un nido ¿Como te enteraste que Habías sido convocado o preseleccionado No sé, para la selección argentina? Todo empezó el año pasado Cuando jugué la final del Campeonato Minero La jugamos en el Mineirao ya En el estadio de la Copa del Mundo Ahí entré en contacto Entraron en contacto conmigo Empezamos a hablar Y hace dos o tres meses me llamaron Yo estaba en Málaga ya Y estaba entrenando ya en un equipo de Málaga Entonces me preguntaron si podría venir No sé qué Empecé a hacer todo para poder venir Llegué esta semana Fui a entrenar con ellos en Buenos Aires Y mañana salimos para Brasil Así que fue más o menos así Mañana salen para Brasil ¿Para qué? Para jugar un amistoso Que amistoso no tiene nada Porque Argentina-Brasil Jamás va a ser amistoso en nada En nada, en nada Y vamos Aparte me imagino que tienen ganas siempre igual Sí, sí, sí Amistoso todo Sí, sí Así que está muy picante todo Se va a jugar un partido En el Mineirao de nuevo Voy a jugar, voy a tener la suerte De jugar de nuevo en ese estadio Y le están dando mucha manija en Brasil Se está yendo mucha gente Creo que ya tienen más de 15.000 entradas vendidas Poco para el Mineirao Pero para el fútbol americano es muchísimo ¿Y se puede ver por televisión el partido? Sí, sí, lo van a pasar por ESPN Este sábado Un pergaminense con la casaca argentina De fútbol americano Esto es Esto es Una rareza Sí En medio de esta ciudad Y de 100% pergaminos Un pergaminense Están entregando la selección argentina Que fuerte, eh Se tembló toda la cámara El sábado por supuesto estamos todos ahí Prendidos ahí bien, eh ¿Qué número de camisetas? Si te seguimos Porque como andan en el casco La 72 La 72 Para que me conozca Pues este, este Acá es así María Beatriz Toya Chao María Beatriz Chao mi amor Chao El programa es así, viste ¿Vamos? ¿Andamos gente? Sí, lo sigo siempre Lo sigo siempre Miro todas las noticias del pergaminos Te veo siempre que andas en los eventos Más importantes Y siempre me informo del pergaminos Por acá El sábado estamos todos mirando ESPN siguiendo al número 72 De Riojo Porque ese es nuestro pergaminense Vistiendo la casaca argentina De fútbol americano ¿Vamos? ¿Dónde un recito rápido? Vamos Ah, sí Profe de la escuela Ah, te contacto con la profe Sí, ahorita así La quieren todos Yo pensé que eran amigos Salgo No ¿Qué es otra? ¿Otra más? Sí Están todas ¿Presentar? Qué grande Pablo Yo sigo por Facebook ¿Ustedes saben que es jugador de la selección argentina? ¿De fútbol americano? De fútbol americano Por eso lo sigo con el sábado Pablo como alumno No, no cuente, no cuente Dígame la verdad Sí, era un chico muy inquieto Pero muy simpático Siempre alegre Sí, era muy inquieto Eso es verdad Inquieto quiere decir Ellas están siendo sutiles Quieren decir Era hincha Incha, hincha, hincha Bastante Bastante La hice renegar mucho Pero bueno, si me quieren Pero era muy buena persona Yo las quiero mucho a las dos Muy noble Siempre sigo siendo muy buena persona Muy buena persona Muy noble Bueno, el reencuentro de Pablo con las profesoras Es de casualidad, ¿eh? Campeón en la copa, vená Campeón en la copa Campeón en la copa Campeón en la copa Campeón en la copa ¿Qué le pasó? Éxitos para Argentina Éxitos Muy bien Todas las profes juntas Julio César Se cruzó todo El gran Julio El gran Julio El gran Julio hincha independiente Esto es Pergamino Pergamino así Volver y reencontrarte con tus calles Con tu gente Con gente que hacía mucho que no veías ¿Qué te pasa cuando venís a Pergamino? Y eso es lo más lindo Yo me canso de andar acá por la Petronel Porque me gusta ver a la gente que me conoce Saludar Preguntar cómo andan Qué se yo Es lo que más extraña Lo que más extraña de Pergamino lejos es esta calle ¿Está bien? ¿Con mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Esa ciudad que es mi casa sigue siendo Mi lugar, mi identidad, mi espacio eterno Me puedo ir y no volver por mucho tiempo Siempre yo tengo algún pasaje de regreso Porque no hay un despertar más natural y especial Que amanecer en mi ciudad natal Pergamino es mi ciudad Mi destino, mi alegría y mucho más Pergamino es mi hogar En mi mente los recuerdos vienen En van Pergamino aquí estoy Y te canto esta canción de corazón Aunque a veces yo me voy Jamás dejo de ser Pergaminense sí señor ¿Eres Pien? ¿Eres Pien el tipo mirá? ¿Eres Pien? Yo soy un americano, soy yo un argentino Yo no pude entrar ni a la selección Del edificio mío donde vivía en casi 9 de julio Yo no salí de los relatos de Remy Pablo, te presento a la fanática de Boca número 1 de Pergamino Sí Acá Esta semana, esta semana fue el día hincha de Boca Sí, muy bien, muy bien Independiente En enero me invitaron a una peña en Marbella, en España Donde va el pájaro ganista Cuando vamos a tener el pájaro ahí ¿La acompañamos Diego? Sí, sí, es una peña Bueno, creo que me va a temblar para sacar la selfie ¿Una peña es? Sí, sí Una peña de Boca Una peña porque él vive ahí Entonces van todos por ahí los de Boca Y hacen la peña con él Qué monstruo el pájaro Y eso que jugó en River el pájaro, ¿eh? Uno de los... como Ruggeri Como Ruggeri Jugó en Boca y después jugó en River El pájaro en River Nadie se acuerda 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 Deportista, deportista Sí, deportista Me da la panza que tengo Bueno, Pablito, estamos tomando juguito Juguito, el deportista toma juguito Juguito, que no digan que toma otras cosas Hablame del fútbol americano Y de cómo se está metiendo el argentino Ves que se puede llegar a meter mucho más Hay argentinos entusiasmados Hay jugadores de rugby entusiasmados En dar el salto del rugby al fútbol americano Sí, sí, en Buenos Aires hay cada vez más equipos Y eso es algo bueno Porque se están empezando a armar muchas rivalidades Y hacen pruebas de jugadores todo el tiempo Y van entrando jugadores nuevos Y van aprendiendo Cada equipo de fútbol americano es una mini escuela De este deporte Entran jugadores que vienen de otros deportes Y se les enseña a jugar Y en todo el mundo funciona así Y yo creo que vamos a tener un buen futuro Dentro de unos 10 años, qué sé yo Creo que va a haber mucho más equipo Porque se ve que se está evolucionando Ahí una de las profesoras te decía Pablito Eras travieso pero noble El rugby es un deporte noble Me lo han dicho miles de veces Aunque no lo he practicado En el fútbol americano también Es así como el rugby Que termina el partido Y hace un tercer tiempo Y están todos juntos Y se celebra un poco No, no es así No, no No, no El rugby es un deporte Un deporte mucho Muy de amigos De caballeros De juntarse después De que está todo bien Y el fútbol americano No, es más como les gusta a los americanos Más sangre Más violento No hay nada de tercer tiempo Ni nada Muchos partidos terminan mal Y no, no Creo que en ese aspecto El rugby nos lleva mil años de diferencia Pero no solo al fútbol americano Sino a todos los deportes El rugby es algo envidiable Como se llevan adentro y fuera de la cancha Los jugadores Bien Y el fútbol americano A cara de perro Aunque la cara no se te ve Porque te ponés un casco Que pesa mucho Trajiste uno acá Si, si Yo quiero ponerme el casco A ver, quiero ponerme el casco ¿Este lo usás vos? Si, si Este lo uso yo Para jugar acá con la selección Este lo voy a usar Este lo voy a usar el sábado, no? Si, si Este lo voy a usar el sábado Y me tienen que poner los calcos todavía Porque no los tiene ¿Los calcos que va? El escudo de los halcones Y la bandera argentina Quiero tener el honor El lujo El placer de ponerme El casco de De nuestro perigaminense Pablo Blanche Jugador Pablo Blanche Jugador de la selección argentina De fútbol americano Y este casco que va a usar Uhhh Que Capitán del espacio parejo Capitán del espacio Uhhh Pero como Es pesado ¿Como hacés para estar acá adentro? Uhhh Fuerte Imaginate hace muchos años Era mucho más pesado Ese es muy bueno ese casco Y es liviano Sobre todo Y es bueno porque te tiene que Proteger la cabeza bastante Y es inflable adentro Es Es otra cosa Vamos a ver si me conocen Acá vamos a saludar a alguien Pará Hola Ferchu No es cualquier Bien protegido ¿Quién soy? La verdad No te reconozco Pero ahora que te veo bien ¿Qué era? Si venís a Pergamino Si venís a Pergamino La casa auto Espectra Espectra Y la pata ternera de Celac Ajá No Ferchu No con el calor que hace ¿Cuánto los golpes ahora? Uhhh Que no Tenés la mano fuerte eh Estamos con Pablo Blanch Jugador de la semillana argentina Es un 100% pergamiense 100% deportista Es un grande Bueno sacame el casco Porque Aparte me despeño todo Uhhh Quedás como Caliente La cara caliente Hay que estar acostumbrado Hay que usarlo mucho Te acostumbrás ¿Cuánto dura el partido del Juego Americano? Eh Son 4 tiempos Y 15 minutos cada uno Eh Se corta bastante Es un partido que dura Mucho Dura unas 3 3 horas y media ¿Pensás seguir con este deporte Hasta donde Hasta donde puedas? O tenés pensado Practicarlo Un par de años O ahora que entraste A la selección argentina Cambió todo tu panorama De lo que tenías pensado hacer Con este deporte No la verdad que Amo este deporte Me encanta Me ha dado mucha alegría He viajado por todo Brasil Conocí todo Brasil Gracias a este deporte Quiero seguir jugando Tengo 33 Parezco más viejo Pero creo que me quedan Un par de años Para seguir disfrutándolo ¿Cómo parecés más viejo? Aparte ¿Hasta qué edad Se practica este deporte más? Depende a qué nivel Viste En la NFL Se acorta la edad Y porque También Entrenan mucho y todo Y entonces se complica Pero yo creo que me quedan Unos 3, 4 años más Para jugar Y después volver al basque Creo Que tanto lo extraño ¿Tu vieja vive acá? ¿En Pergamino? Sí, sí Mi vieja Mis hermanos viven en Rosario Y todos mis amigos viven acá Le mando un saludo grande a todos ¿La llamaste a tu vieja El día que Te convocaron Para la selección argentina? Inmediatamente Sí, creo que fue Y a los amigos Me imagino ¿Nombrás tus amigos? Sí, sí ¿Cómo le transmitiste la noticia? No, a los amigos por grupo de Whatsapp Como se hace hoy en día Ya no se llama la llamada Sí, sí, sí A mi vieja la llamé enseguida Y a mi esposa también Creo que no estábamos juntos En el momento que Me lo confirmaron Y también la llamé Y le dije Veníte para casa Teníamos que festejar Estoy muy contento Y es el sueño de mi vida Nada más y nada menos que eso Siempre tuve el sueño De vestir la camiseta argentina En cualquier deporte Y bueno, se dio en este Es algo que Yo por ejemplo No sé lo que es Capaz que no voy a saber lo que es Ponerte la celeste y blanca Es algo muy fuerte ¿Ya lo hiciste? Todavía no Va a ser el sábado Todavía no Todavía no Oh, el sábado O sea, va a huir Emociones Le vamos a estar siguiendo, eh Por el fin, Max Vamos a ver Espero que no me tiemble Que no me tiemble todo Cuando pongan el himno Porque es la primera vez Que voy a cantar el himno En mi país Porque yo siempre En Brasil Ponían el himno Brasilero Y yo cantaba el argentino Por abajo Viste, para mí Y no me ponían el mío Te va a temblar No te va a temblar nada El corazón nomás te va a temblar Creo Eso seguro A 180 como mínimo Y a tu vieja ¿Cómo le dijiste? ¿La llamaste? Decime las palabras exactas Llevame ese momento No me acuerdo bien Pero la llamé enseguida Fue una de las primeras personas Que llamé Y le dije Que se me estaba cumpliendo el sueño Que me habían llamado de la selección Y que iba a ir a jugar Encima en Belo Horizonte Que yo ya vi 4 años ahí Así que fue un día muy emocionante Qué lindo, qué lindo El sábado Uhhh Me tendría que haber dejado el casco ¿Para quién? El sábado Decilo vos Decilo vos Por 10 pies Vamos a jugar en el Minegrado Y vamos a ver qué pasa Contra Brasil Argentina-Brasil Argentina-Brasil Brasil, decime qué se siente Le van a ir cantando, me imagino Este sábado a las 15 Estamos todos mirando el partido De Argentina-Los Halcones Frente a Brasil Y siguiendo seguramente La camiseta número 72 Porque ahí Estará nuestro Pablo Blanch Pergaminense Con la casaca de la selección argentina Si, tengo Mi mujer Vanessa Que la conocí acá en Buenos Aires Estábamos Estábamos de pachanga Qué se yo como se dice La conocí Después empezamos a salir Nos pusimos de novio Y en poco tiempo En menos de 6 meses estábamos casados Después de Varios años nació mi hija Nina Nació en Belo Horizonte La ciudad donde iba a jugar Y ahora tengo a Milena Que nació en Málaga Española Así que un poco de cada cosa Tenemos en esta familia Bueno, que la conociste bailando Así como... ¿Bailan también las brasileñas? Todas, ¿no? Sí, sí, bailan todas bien Les encanta bailar Te habrá pedido que le bailes un tango En algún momento Sí, sí, porque se creen que Como ellas bailan Zama Nosotros tenemos que bailar tango Y yo tengo dos que pierdan Así nos contaba su historia Pablo Blanch Este pergaminense Que este sábado A las 15 horas Debuta con la camiseta De la selección argentina Defendiendo los colores Tan nuestros Como este tango La semana que viene Seguramente Pablo Blanch Estará contándonos Esta experiencia Única De defender los colores De la selección argentina Esta nota Esta nota de 100% Pergamino La viste mejor con Óptica Obrien La vista mejor Con Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien Laboratorio Óptico Pablo E. Obrien Presentó este momento De 100% Pergamino Presentó este momento de 100% Pergamino 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 De EX days